¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geovani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¡Sean bienvenidos a un nuevo video! Y en esta ocasión vamos a aprender sobre el ciclo del agua. La palabra ciclo puede definirse como aquel proceso que se repite una y otra vez para que suceda un fenómeno o un acontecimiento. El ciclo del agua se conoce también como ciclo hidrológico y es el proceso de transformación y circulación del agua de nuestro planeta. Para comprender mejor el ciclo del agua hay que recordar que toda el agua que existe en nuestro planeta la podemos encontrar en tres formas o estados. El primer estado es el estado sólido y lo podemos encontrar en forma de hielo o forma de nieve. Desde luego que los estados restantes son el estado líquido y el estado gaseoso. El estado gaseoso lo podemos hallar en el vapor de agua, en las nubes y el estado líquido en la lluvia, en los ríos, en los océanos. Las etapas del ciclo del agua son las siguientes. Evaporación. Toda el agua que hay en los océanos, en los ríos y en otros cuerpos de agua se evapora pasando de estado líquido a estado gaseoso debido a la interacción del agua con la luz del sol y el calentamiento que sufre la Tierra diariamente. Esto provoca que el agua suba en forma de vapor. La siguiente etapa en este ciclo del agua es la condensación. Cuando el agua que se evaporó alcanza cierta altitud, se va a convertir en nubes. Esto debido a las bajas temperaturas que hay en la atmósfera. El agua entonces va a recuperar su forma líquida y va a formar gotas de agua que se acumulan en las nubes. Estas nubes tienden a hacerse oscuras, lo que indica que el agua va a caer en forma de lluvia. Luego de la etapa de condensación, viene la de precipitación. Y esto quiere decir que el agua que está en las nubes, cuando ya es suficientemente grande y pesada cada una de esas gotas, tiende a caer en forma de lluvia. Pero en ciertas regiones, debido a sus condiciones climáticas, el agua pues cae en forma sólida, en nieve, escarcha o granizo. Luego de la precipitación, tenemos a la etapa de infiltración. Y esto significa que el agua que cayó en forma de lluvia o en forma de hielo, llega a la superficie terrestre y se infiltra, se mete dentro de la tierra para transformarse en agua subterránea. Y esta agua subterránea, después se va a evaporar para incorporarse a distintos cuerpos de agua, lo que de nuevo va a provocar que el ciclo se regenere, que el ciclo del agua continúe. ¿Ves qué fácil es comprender el ciclo del agua? Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!